¿Sí? No se preocupe, me refiero, dentro de lo que es los papeles que usted hizo con él, se firmaron y se hicieron... Sí, sí, yo tengo el papel de compraventa como que se hacía cargo de todo, sí. El papel de compraventa, pero aquí se ha puesto con la documentación que tenía usted, ¿no? Claro, con la documentación del coche. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Sí, me dice lo que se ha puesto aquí ya con la transferencia a usted. No lo entiendo, discúlpeme. Sí, no se preocupe, me refiero, la transferencia cuando usted la hizo, ¿qué pasó a continuación? Nada, se le iba a hacer cargo y ya está, y nada más. Porque esta furgoneta, por lo que nos hemos enterado, es una furgoneta que la tienen en el campo, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver. ¿Y qué sucede? No sé, es que estamos viendo aquí que aquí nos faltan papeles, dentro de lo que es el que tenemos que mandar al tráfico. Pues los habrá perdido él, pero yo le he dito los papeles y todo... ¿Y aquí por supuesto con la firma usted o no? No, el coche estaba a nombre de mi madre. ¿Y aquí por supuesto con el nombre de su madre, no? Sí, el coche estaba a nombre de mi madre. No, digo que sube aquí ya usted con el nombre de su madre. Sí, sí, el papel de compraventa. No, 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 no me está entendiendo, me refiero. Pero si estaba como titular su madre, desde aquí de la asesoría a nosotros lo que tenemos que hacer, digamos, es lo de su madre, ponerlo, digamos, como en ficha técnica para tráfico. Sí, estaba ya puesto. Por eso, no, pues no debe de estar puesto. O algo ha pasado porque tenemos aquí un problema en la documentación. Por eso le estaba comentando que se puede aquí ya usted con la firma. Sí, puso ya porque... No, que se puede aquí ya usted con la firma. No lo entiendo, es que se me va la cobertura. No, me refiero que si puede aquí ya usted con la firma, ¿cuándo la hizo? ¿Cuándo la vendió? No lo entiendo, lo disculpo. Vamos a ver, no se preocupe, vamos a ver. Si usted cuando vendió la furgoneta, esa documentación la recibimos nosotros como asesoría, pero a este señor le falta algún papel, la pregunta es la siguiente. ¿Usted ya cuando le dio los papeles, puede aquí ya cuando usted estaba o anteriormente estaba en Siel? No sé lo que me quiere decir. Yo si quiere le puedo dejar el teléfono a mi madre y hable con ella. Por supuesto, con lo que es la documentación de venta. Claro, se hacía cargo de todo, claro. No, pero le digo que si puede aquí ya usted, porque es que no me está contestando, caballero. Es que no lo entiendo. Yo lo único que le digo es que qué es lo que sucede con el papel, porque a ese señor le vendí el coche hace un año y él se hacía cargo. Sí, pero la pregunta que le estoy haciendo es que si puede aquí ya usted con la venta. No lo entiendo. Es decir, ¿de aquí tú? ¿De aquí tú qué? No, que sí, ¿de aquí tú? ¿De aquí tú qué? Soy Isidro Montalvo de Cadena Díaz, ¿cómo estás? Cadena Díaz, joder. Te estoy gastando una broma telefónica. Te estoy metiendo un daquitú fresquito, muy rico. Espera, que te voy a poner con una persona que te quiera un montón. Espera. Vale, gracias. Vida, que es una broma. Ya me lo he imaginado, porque yo digo Cadena Díaz. Cuando ha empezado con lo de yaquitú, yaquitú, que yo lo oigo muchas veces. Claro. Ya está el vacile, ya está el vacile, ya está el vacile ahí. No te preocupes que la futboleta está en perfecto estado. Eso es pero porque va de vía, que me has destrozado y le digo, va de vía, si ahora tengo que pagar lo que sea. Ya cuando has empezado, Isidro, cuando has empezado con el rollo de yaquitú, yaquitú, digo, eso lo escucho yo muchas veces. Ahí está ese daquitú fresquito de rico, muy de moda, claro que sí. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Vengo. Hasta luego. A ti, Luis. Adiós, bonita. Chao, 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 chao. Adiós, adiós. Chao, 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 chao. Dígame. Hola, muy buenos días. Soy el director del hotel de Roquetas del Mar. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal están? Pues bien. Bien, bueno, sé que han sido clientes este verano de nuestro hotel, entonces me gustaría saber qué tal lo han pasado. Pues la verdad que muy bien. Llevamos ya años viajando con esa cadena y la verdad que es que nos gusta mucho. Correcto. Entonces en Sabinal habíamos estado anteriormente, pero cuando estuvimos el año pasado en Almadena, nos hicieron una entrevista, pues eso, pues para preguntarnos qué tal y hablando de que Roquetas del Mar dijo, ay, pues ahora tenemos nosotros ese hotel y por eso este año volvimos. Vale. Porque el hotel nos gustó mucho y la verdad que nos gusta mucho. ¿Negativo ha visto algo que podemos corregir? Pues es que la verdad es que no, porque mira, la señora de la limpieza, una maravilla también. ¿Maricarmen o Luisa? Pues es que no sé. No saben, bueno, es que Maricarmen es... No, se llamaba Sagrario. Sagrario lleva un tiempo con nosotros, es un encanto de persona y muy trabajadora. Los cocineros son una maravilla. Está Paco, está José Luis, está Antonio, está Conchi, también en cocina. Muy bien, la verdad que es genial. Maravillosos. Bueno, pues simplemente... O sea, que no pueden tener ninguna queja. Sí, eso es lo más importante. Nosotros lo que sí es cierto es que nosotros también, pues lo mismo que les llamamos para decirles las cosas positivas, también nos encanta recibir las negativas, porque vuelvo a repetir que aprendemos. Y lo que sí hacemos es que tenemos unos vídeos, digamos, sobre todo de lo que es la instancia de ustedes. Lo que sí hemos visto en su marido era que tomaba muchos zumos, los abrí y luego no se los tomaba, y luego que repetía comida que luego no se la comía. Entonces, que sí oíamos... No, zumos no. Zumos no tomaba Coca-Cola. Pero zumos es que no tomaba zumos. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Por eso le digo que no quiero discutir con el aspecto de tener que llegar a un enfrentamiento entre ustedes y ahora lo que es el hotel, ¿por qué no? Sí. Pero sí es cierto que su marido, le hemos visto por cámaras, que se llevaba cosas de donde comíamos. Eso no es verdad. Eso ya se lo digo yo, pero... Del comer... Eso ya sí. Sí hay, porque ahí se ve la imagen que le meten en una bolsa suya de usted y se llevan cosas. Es que yo... Fíjese usted que yo bajo al comedor y bajamos siempre sin bolsas. No, no, pero no es una cosa... No, 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 porque mire, cuando es una cosa verdad, yo le digo, vale, es verdad, pero cuando es una cosa mentira, es mentira. O sea, mi marido abrir zumos y dejarlos a medias, mentira. O sea, ya por eso yo... Señora, tenemos las imágenes... Mire, lo siento, bueno, lo siento mucho, pero mire, no voy a seguir hablando con usted. No, ni yo tampoco quiero discutir. No, que no quiero discutir. Que no se preocupe que no vamos a volver a viajar con el beso. Pero, ¿por qué se siente usted atacada cuando sabe usted que le estoy comentando...? Francisco, ha pillado, ¿eh? Ya, 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 sí, 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 sí. Vamos a llamar y te pones tú y le dices, oye, que te estoy llamando, que llevas tiempo comunicando que ha pasado. A ver lo que te cuenta, ¿vale? Vale. ¿Sí? Oye, mamá, soy Paco. Soy Paco. Y es que te estoy llamando al teléfono al móvil y no apareció. Me saltaba todo el contestador. Pues porque estaba hablando con un jajas, que me coge, me dice, me llama para preguntarme por el hotel y me dice que tu padre que se llevaba comida y que tu padre tomaba zumos y que lo dejaba abierto. Y es que es mentira, joder. Digo, como le estaba diciendo a la tía, digo, es que esto, digo, es que no es normal. Porque es que es mentira, porque es que bajábamos siempre, siempre, siempre bajábamos con un bolsito chiquitito que no, que no, y es que no, es que no. Otros sí que lo hacían, otros sí que se llevaban la merienda para los niños y para todo. Pero nosotros, siendo todo incluido, me iba a llevar yo comida. Vamos, no jodas. No, 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 no. Se va a acabar el todo incluido en este país. Se va a acabar el todo incluido. Esto es una broma, de verdad. Te voy a matar. De parte de tu hijo, que te estamos gastando una broma telefónica desde Atrévete, de Cadena Dial. Te voy a matar, Paquito. Yo buscando Cadena Dial, porque digo, esto es de Cadena Dial, y mi hermana y yo buscando Cadena Dial. ¿Cómo estás, Sagrario, que soy Isidro Montalvo? ¿Cómo estás? Ah, Isidro Montalvo, si es que, pues fíjate, no te he conocido la voz, pero cuando eso digo esto... Ay, ¿cómo estás, Sagrario? Venga, muchas gracias, un besazo. Gracias a ti, gracias a ti, cariño, gracias a ti. Venga, un besito. Un beso grande, familia. Adiós, Francisco. Adiós. Venga, a disfrutar. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Le llamo de la parroquia. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Soy Fermín, soy el asistente del señor don Pedro. Dígame. Bueno, primeramente, enhorabuena por ese casamiento que van a tener ustedes este sábado. Pues muchas gracias. Me ha comentado don Pedro que últimamente pues está teniendo problemas en ciertas ceremonias que está celebrando y parece ser que la gente ciertas oraciones no se las saben bastante bien, ¿no? Entonces queda muy feo en la iglesia que tenga que corregir. La oración de ustedes personal que utilizan, digamos, en sus momentos para rezar con Dios, ¿cuáles son? Sí, por supuesto, por supuesto. No se preocupe, por favor, no se preocupe. Hola, muy buenos días. Disculpe. Muy buenos días. ¿Es Estefanía? Sí, soy Estefanía. Hola, muy buenos días. Soy Fermín, soy el asistente del señor don Pedro. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Estás contenta? Pues muy contenta, muy contenta. Es muy bonito venir a la casa de Dios, algo tan maravilloso como es una ceremonia de casamiento. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos juntos siete años. Bueno, ya os conocéis un poquito y yo creo que es el momento. ¿Tenéis pensado planificación familiar también? Sí, 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 sí. Bueno, qué bonito. ¿El Padre Nuestro está al día? Sí, el Padre Nuestro. Vamos a hacer un repaso, por favor. Padre Nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra con el cielo, dándose nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y no nos dejes mal. Amén. Muy bien. Bueno, Estefanía, yo te veo que estás muy preparada para este momento. Pásame con Juan, vamos a intentar con él, por si acaso tuviera alguna dificultad. Perfecto. Pues muchas gracias. Que tengas un feliz día. Igualmente, que tenga usted un buen día. Le paso con Juan un momentito que ya a ver si está ahí. Muchísimas gracias. Sí. Sí, Juan, he estado con Estefanía repasando las oraciones. Ella las tiene, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, vamos a hacer un repaso del Padre Nuestro, que es lo más obligado, digamos, que tenemos en la ceremonia, también Dios te salve María, y a ver cómo más o menos lo sabes. Sí, pues Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. Perdón, así en la tierra como en el cielo. Correcto. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. No, 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 vamos a repetirlo al principio. Dios te salve María, y en la eres de gracia. Dios te salve María, y en la eres de gracia. Continúa usted. Sí, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Correcto. En la oración esta sí la conoces, ¿no? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. En atrévete, de cadena dial, te estoy confesando, de parte de tu amigo de la boda. Señor Juan. Sí, qué c***o. Estaba oliendo. Digo, no me cuadra, no me cuadra. Tienes aquí al monaguillo que va a estar contigo en la boda, que te le voy a pasar un momentito. 15M, relájate y disfruta, hombre. Pásalo bien. Venga, pues un abrazo muy grande a todos. Un abrazo. Venga, vamos a ver esa boda. Buenos días, dígame. Buenos días. Control del teléfono fijo. ¿Qué está pasando con el wifi? Espere, a ver. Es que yo no soy la... Ya, no, pues ya está. Le voy a pasar con técnica un momentito. Un momento, por favor, que voy a llamar a alguien de la caja. El horario de atención es de lunes a viernes. Buenos días, técnica. Hola, buenos días. Un momento, por favor. No, no, espere, espere, espere. ¿Tienes telefónica, no sé? ¿Sí? Vamos a ver, servicio de mantenimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el teléfono? ¿De mantenimiento? ¿Por qué? No, que nos habían dicho que se había ido el wifi. Bueno, hace tiempo que tenemos problemas con el wifi, pero... Claro, claro. De que se haya ido, no. No, pero vamos a ver. Es que tenemos aquí nosotros una notificación referente zona que se iba el wifi. Vamos a hacer... Claro, hace ya mucho tiempo mi señora llamó diciendo que teníamos problemas con el wifi. Sí. De eso hace ya tiempo. Vale, pero es que todo queda constante. Y se le dijo a la hora que tendría que llamar cuando ella estuviera aquí, porque ahora mismo no está ella aquí. Caballero, claro. Le paso un momentito con el departamento de planificación. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Planificación, buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver. Yo no soy planificación, yo soy un cliente. No, que el departamento es planificación, señor, ya lo sé. Ya, ¿y qué quiere? Vamos a ver. ¿Qué es lo que está usted teniendo por el... Mira, vamos a hacer una cosa. Usted se va a tranquilizar y me va a llamar en otro momento. Yo no tengo ganas de discutir con nadie. Yo estoy muy tranquilo en mi casa y muy feliz. Me da exactamente igual. Entonces le ruego que me llame en otro momento, ¿vale? Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando que le he visto con mi compañero? Este hombre me está hablando de una manera que no se le habla a un cliente. Ya se lo he dicho yo, ya se lo he dicho yo. Sí, ¿qué es lo que le pasa? En ningún momento le he faltado el respeto ni nada. Espera, espera un momentito. Oye, que estoy hablando yo con el cliente. No hace falta... ¡Es un mentiroso! No, hombre, no. No hace falta que le digas nada. Dile a ese hombre que se vaya al carajo de mi parte, ¿vale? Y le voy a mandar una queja bastante grave a... Que tiene usted toda la razón y hay que tomárselo todo como de otra forma. Sé que se lo he dicho. Lo que pasa es que le ha dejado la novia y lo estamos pagando todos los compañeros. Claro, y yo no tengo culpa, ¿eh? Ya lo sé. Tiene toda la razón. Si le estoy hablando yo con usted y es usted muy educado. Pasa que le ha dejado la novia y... Espera un momentito. ¡Mentiroso! Oye, vete para allá. Vete para allá. Es el favor. Caballero, no se preocupe que no tiene avería, ¿eh? No, tío. Vamos a ver. Y entonces, la chica que ha atendido a mi mujer, muy cortezmente y muy amablemente, Sí, sí. Intentó solucionar la avería. O sea... Pues aquí los da de que usted no tiene ni avería ni nada. Usted está estupendamente como control digital y el satélite de la mimito, lo que es la cobertura de wifi que tiene que dar, es decir, está dándolo perfectamente. Con una creación independiente que pueda estar justificada, digamos, con ciertas conexiones que puedan tener también, digamos, algo de alteración al respecto de subidas, que puedan tener ese digital que viene todo mezclado, digamos, con un cable, digamos, que es óptico, y ese cable tiene unas deformaciones a veces creadas por una creación independiente justificada con una parte, digamos, 6, con barra 24, que es el control nuestro que tenemos del teléfono. Sí, la verdad es que nosotros ya nos habíamos olvidado del tema, que fuimos atendidos la última vez la cosa estaba funcionando. Ya está, no se preocupe, que está todo perfecto y está usted de maravilla. Usted no se preocupe, que aquí lo que manda soy yo, y usted está todo bien y gracias, y disculpe la molestia porque es usted muy amable. Pues sale un cable a ese señor que lo que tiene que hacer es tranquilizarse. ¿No tendrá usted, por lo que sea, no sé, alguien que esté soltera que le podamos juntar con este? Porque vamos... De principio muchas novias dejan a sus novios, o sea que... Bueno... De acuerdo, que tengas usted un feliz día, caballero. Disculpe las molestias. Adiós, buenos días. Chao, chao.